¡Suscríbete! El procurador regional de unicia que el Estado le ha concedido. ¡Y el reto! En el México que se transforma es indispensable contar el Estado de derechos sólidos y eficaz. Uno, donde la ley se cumpla sin excepciones. El ahora abogado del Estado deberá cumplir cabalmente con el comienzo que confiere la sociedad. Asegurar en todo momento el Estado de derechos con las armas de la ley. El ideal de la justicia plena es buscar que el quebrante, el orden establecido y conforma, reciba el castigo que merece, sea quien sea. En breve, la tarea que le es recomendada no sólo es asegurar de que su actuación sea impecable, sino, sobre todo, INRACAM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!